Bueno, Gonzalo, imagina una felicidad inmensa por haber salvado de jugar la promoción, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Merecíamos ganar, habíamos jugado dos partidos espectaculares locales. Teníamos que hacer las mismas cosas, lo hicimos y pudimos ganar. ¿Qué balanza hacés del torneo general de Ferro? Y el balance teníamos que en realidad ser un poco más regulares. Se empezó muy bien el campeonato, después tuvimos una caída muy importante. Ahí se notó que por eso capaz que peleamos la promoción en los últimos partidos. Pero bueno, lo último fue la levantada justa y a tiempo para zafar. ¿Seguís en Ferro, Gonzalo? Todavía no sabés. Como decías, si sigo voy a estar contento y si me voy también, así que después se verá. Bueno, si seguís, ¿cuáles son las cosas que tiene que mejorar Ferro para estar un poquito más arriba, como decías, que tendría que haber terminado? No, haciendo las cosas, como te dije, en el último partido. Se puede decir que ahora el tema del promedio se va, vamos a estar mejor. Se borra el campeonato malo que tuvimos, así que tranquilo. Hay muchas de las inferiores y muchos buenos jugadores, así que se puede aspirar a mucho. Bueno, gracias Gonzalo.